Soy Dan, tengo 28 años, soy diseñador industrial. Nazco en un hogar donde no hay papá, veo mucha violencia dentro de la casa y crezco tal vez con un vacío y con amargura. Mi primera idea era, ¿para qué tener una familia si tal vez voy a repetir la historia? Entonces empiezo a trabajar a los 12 años, trabajo haciendo domicilios, de ahí empiezo a montar llantas y es donde conozco un ambiente fuerte. Drogas, eran mujeres, era alcohol. Prestando el servicio militar me vuelvo como el ayudante del coronel. Un fin de semana, un sábado, me acuerdo que le pedí permiso y quería ir a la casa, pero pues fueron más las ganas de ir a rumbear que de estar en mi casa. Nunca había probado tanta droga como lo hice esa noche. Llego a la casa y voy para la estación, más o menos a las 6 de la mañana. Llega un teniente, me levanta y me dice que necesitaba personas para repartir volantes de la línea de emergencias. Y pues me imagino que la cara que tenía tenía que ser terrible porque tuve que bañarme, pero sentía que la droga estaba todavía en mi cabeza y aún el alcohol estaba en el cuerpo. Entonces voy a repartir los volantes y empiezo a ver, estaba en Icerra 100 y empiezo a ver a las personas como iban caminando hacia el oriente y me causaron curiosidad. Y en un momento de esos empiezo a seguir a las personas y llego a un auditorio y pienso que es un teatro. Y una persona de negro me dice, quiere entrar y yo pienso, hay que pagar y me dice, no tranquilo, es gratis. Entonces yo entro y todavía como la droga y el alcohol estaba en mi cabeza y estaba en plena alabanza y yo digo, qué espectáculo, qué show es este. Lo que antes me había llevado o lo que antes me había tenido atado a un mundo donde yo no veía más de un muro, ahora me estaba llevando a otro mundo. Me estaba acercando al que sí me iba a salvar y era la música. Yo iba a tomar y los domingos iba a iglesia y en una prédica escribí Black and White y así se llamaba el bar de la última noche antes de llegar a la iglesia. Y sentía que Dios me decía eso, blanco o negro. Y ahí tomé la decisión de quedarme en el lugar del color blanco. Yo pensaba que mi final estaba escrito, yo pensaba que mi vida iba a llegar hasta un punto, pero conocí a Dios, me aferré a Él y Él me dio la salida.